Viajamos hasta el kilómetro 61 y medio de la carretera litoral hasta Chalpa Beach, una hermosa playa del Departamento de la Libertad. En este lugar llegamos hasta la Garza Hostel, un hermoso paraíso tropical rodeado de vegetación, tranquilidad y sobre todo un excelente servicio. Por la mañana podrá disfrutar de sus desayunos. Entre opciones encontramos desayunos livianos de fruta fresca y granola. Desayunos más completos como este plato típico y, ¿por qué no?, unos deliciosos waffles. Estos acompañados, por supuesto, de un café recién hecho o un jugo de naranja natural. El lugar cuenta con una hermosa y refrescante piscina infinita que nos invita a disfrutar de un relajante baño y contemplar esta hermosa vista hacia el océano. Aquí podrá tomar el sol, disfrutar de un momento de tranquilidad bien merecido. La Garza también nos ofrece amplios dormitorios con todas las comodidades dentro. En sus siete habitaciones encontramos opciones entre dobles, triples y hasta con capacidad para ocho personas. Una de estas es utilizada como habitación compartida. Estamos en la Garza Hostel, ofrecemos servicio de alojamiento. Tenemos habitaciones para dos personas, para cuatro personas, incluso hasta para ocho. En las opciones dobles tenemos habitaciones con vista al mar, baño con jardín al aire libre. En las opciones para ocho personas incluso tenemos una habitación que es un dormitorio compartido. Además, si usted gusta pasar un día con nosotros, puede venir. Tenemos la opción del day pass. Puede venir desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Decirle que si usted gusta reservarlo, lo puede hacer directamente con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp que es el mismo para llamadas, 7705-3300. También nos puede buscar en nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, incluso en nuestra página web como lagarzahostel.com. La Garza Hostel es un lugar muy bonito, rodeado de mucha naturaleza. Así que si usted desea pasar en la naturaleza, es una buena opción. Invitamos a turistas nacionales como internacionales que nos acompañen. Será un gusto para nosotros atenderles, ya que la Garza Hostel está enfocada en eso, que nuestros huéspedes se sientan como en casa. En cuanto a los platos fuertes, disfrutamos de una variedad de platillos locales y también otros con una influencia internacional. Los mariscos son los que destacan y entre ellos, un pescado relleno con un exquisito sabor. Tacos de pescado acompañados de aderezos, un plato de arroz con un toque oriental, los deliciosos sevinachos y esta torre de mariscos que nos deja sin palabras. En el área de bar nos ofrecen más de 10 opciones entre cocteles, process con frutas naturales y bebidas nacionales, excelentes para refrescarnos. Nos encontramos en la Garza Hostel, estamos en el Departamento de la Libertad, kilómetro 61 y medio, Playa Chalpa. Comentarles que contamos con área de bar y restaurante. Estos servicios los brindamos para nuestros huéspedes, para estadías y pasadías. Los horarios de restaurante son de 8 de la mañana a 11. Tenemos platos variados para el almuerzo, entre ellos mariscos frescos de acá de la zona, también aves, entre esas opciones también tenemos platos veganos. Además, contamos con áreas de piscina, otras áreas comunes. Tenemos acceso a la playa, que es directo. Acá puede venir a disfrutar con su familia, con sus amigos, también con su mascota, ya que somos pet friendly. Les hacemos la atenta invitación a todos los turistas nacionales y extranjeros para que vengan a disfrutar a la Garza Hostel, ya que es una excelente opción en Playa Chalpa. Así que los esperamos. La Garza Hostel también nos ofrece áreas comunes para descansar, compartir con la familia y con los amigos. Y no podemos dejar de mencionar que este maravilloso lugar está a pocos metros de Playa Chalpa. Una de las playas más bonitas de la zona, con una arena negra espectacular y hermosas estampas entre rocas. Un verdadero paraíso. Si usted desea visitar la Garza Hostel, puede hacer su reservación a los números del hotel o visitando su página web. Para este es El Salvador, Brenda Granados. links de la Garza Hostel